Con un festival de bandas rítmicas y victorias educativas, en Bilhui la población estudiantil celebró el Día del Estudiante en homenaje a aquellos valientes jóvenes que en julio de 1959 alzaron su voz en demanda de justicia y libertad. ¿Qué es la dictadura de los estudiantes? Para que nosotros podamos recordarlo a cada uno de ellos. Mencionar que nosotros el día de hoy estamos realizando festival de bandas rítmicas y presentación de los grupos de baile de los colegios organizados, la cual mencionar que hoy es un día importante para todos los estudiantes, mencionar que el 23 de julio se conmemora la gesta de los estudiantes, la cual mencionar que nosotros estamos conmemorando a esos estudiantes, lo tenemos presente, a nuestros héroes y mártires que aunque no estén presentes, pues nosotros siempre lo tenemos presente y estamos hoy celebrando ese gran día y mencionar que, pues que viva los estudiantes. Por su parte, estudiantes recuerdan esta gesta heroica de los valientes estudiantes que ofrendaron su vida para una educación gratuita y de calidad. Pues me siento muy orgullosa debido a que esta conmemoración que estamos haciendo hoy, 23 de julio, se trata de los cuatro estudiantes que murieron a sangre fría en la ciudad de León. Pero eso también nos da una gran ventaja porque eso nos permite a seguir luchando por nuestro derecho de estudiar, por el derecho de participar y seguir siempre con nuestro derecho de estudiantes. Entonces estamos celebrando a hoy, 23 de julio, el Día del Estudiante, ya que podemos ver que ahí las clases son gratis, las universidades, los estudiantes tenemos libertad de estudiar todo lo que queramos en el Inatec para prepararnos. El Día del Estudiante es algo muy bello. Es importante mencionar que la Costa Caribe se ha visto beneficiado grandemente en temas educativos en esta segunda etapa de la revolución. Desde Bill Whippet Ranking, lo que se vive.